Esto es lo que yo veo para este año, naturalmente va a haber algunos lanzamientos, sorpresa, algunos lanzamientos que la gente no imagina, así como estos segmentos de entrada que cada vez están más caros y que cada vez son menos de entrada, pero son los vehículos entre comillas más económicos que podemos encontrar en este país. ¿Qué tal amigas y amigos de Refaccionaria Pimsa? Feliz 2023, ya estamos un año más aquí con ustedes, con nuestras más de 100 sucursales a nivel nacional y este año vamos por más. Y bueno, el primer video de este año es para mencionarles los lanzamientos que vamos a tener este 2023, precisamente algunos ya se confirmaron, otros están por verse, pero estoy casi seguro que lo que le voy a mencionar lo vamos a ver en el mercado mexicano en los próximos días. Vamos a comenzar con uno de los vehículos que creo yo se esperan más en México por ser uno de los segmentos de entrada, estos segmentos de entrada que cada vez están más caros y que cada vez son menos de entrada, pero son los vehículos entre comillas más económicos que podemos encontrar en este país. Este que les vengo a mencionar no es el más barato, pero sí es una renovación y es uno de los vehículos de entrada de Volkswagen. ¿A qué vehículo me refiero? Me refiero al Volkswagen Polo, que en el 2022 se despidió, se despidió junto con su hermano Vento. Estos dos vehículos que venían de la India dejan de producirse en la India y se manda para allá la producción tanto de T-Cross como de Virtus. Volkswagen en su comunicado oficial menciona que Vento definitivamente se va, recordemos que la evolución de Vento es Virtus y menciona que Polo va a estar fuera más o menos un año. El año pasado ya fue presentado en Brasil este Polo 2023 que ya viene con plataforma MQB, pero ojo, no es el Polo Europeo. El Polo Europeo ya va por su segunda generación con plataforma MQB y aquí apenas nos va a llegar este reemplazo. Ok, entonces esperemos verlo este año. También otro de los vehículos del segmento o de los segmentos de entrada que se filtraron entre comillas, porque yo creo que ahí lo filtra la misma armadora, no, lo pasa más bien la misma armadora, se dieron a conocer las fotos del Aveo Hatchback que este año esperamos ya verlo de este lado del país. Recordemos que los primeros Aveos que tuvimos venían de Asia, después empezó a ser aquí en el norte del país. En 2018 sale a inicios de año el nuevo Aveo, entre comillas, que es el mismo Aveo que todos conocíamos y en el 18.5 sale ya la renovación, que es un vehículo chino, pero se trae con los logos de Chevrolet, como ya lo está haciendo Chevrolet con N cantidad de vehículos, y el 70% del portafolio de Chevrolet es chino y se presenta el nuevo Cavalier por ahí del 18.5. Ok, se habla que ya viene una renovación una vez más aquí en el 2023 y viene el Aveo Hatchback, el cual pues creo yo va a ser bien aceptado por la gente en este país. ¿Por qué? Porque muchos siguen creyendo que los coches Chevrolet de una u otra forma son americanos. De hecho, en algunos meses del pasado 2022, Chevrolet ya le ganaba en ventas a Nissan. Chevrolet, una vez más lo digo, con sus coches chinos. Ahora, otro de los vehículos que se está esperando desde el año pasado en el mercado mexicano y que ya vimos en el mercado de los Estados Unidos desde hace varios meses, es este Kia Sportage, el cual es un vehículo muy bien aceptado en México. Tristemente, era uno de los vehículos más robados a mano armada, sí, así como usted lo escucha. Y en Estados Unidos ya vimos esta renovación. En México todavía no tenemos nada oficial, pero yo sí creo que este año inevitablemente lo vamos a ver en el mercado mexicano. Otro de los productos que se mencionaron, se filtraron, se exhibieron algunas fotos el año pasado en relación a la renovación es este nuevo Toyota Prius. De inicio, la información que salió y las imágenes mencionaban que era para Europa. La verdad es que esta renovación a mí me parece algo brutal, brutalmente positivo. ¿Por qué? Porque a mí Prius en lo personal no me gusta. Se me hace que denota mucho que es un coche híbrido de esta corriente de diseño que hubo cuando empezaron las nuevas tecnologías en las cuales se nota que el coche es diferente a los de combustión. Y la verdad es que a mí no me agradaba tanto las generaciones pasadas de Prius. Se me figuraba que Robotina iba a salir del vehículo. Y este nuevo Prius se ve genial, a mi gusto se ve bastante bien. Se menciona que también va a salir en los Estados Unidos y yo creo que naturalmente podría venir a México con esta renovación. ¿Por qué lo pongo un poco en duda? Uno, porque al día de hoy yo no he visto comunicación oficial de Toyota en relación a él. Y dos, recordemos que en el caso de su competencia, que es el Ioniq, me parece que es el 5, el que se vende en Estados Unidos es muy diferente a lo que vimos en México. Este Ioniq nuevo no ha llegado al país y no sabemos para cuándo llegue. Y hay que mencionar que Ioniq, en el caso de Hyundai, quería hacer lo que hizo Seat con el caso de Cupra, hacerle una marca independiente. Así que ya veremos qué es lo que pasa con el caso de Prius. Espero que no le den a Ica un facelift pedorrón y de ahí ya venga para México. Yo espero que sea una renovación total como la que vimos en las imágenes. Ahora, dos vehículos que ya están en otros mercados y que yo estoy que seguro que se van a ver en México, pero todavía no hay información oficial. Es el caso del Chevrolet Corvette, pero el Z06, que también hay que mencionar que en Estados Unidos ha tenido algunas bronquillas. El Stingray tuvo temas de calentamiento. El Z06 también trae ahí algunos temas de calentamiento. Este Z06 de la generación 8, el conocido como el C8, deja el motor 6.2 supercargado para un downsizing a un V8 5.5 litros, incluso más pequeño que el de Stingray, que es un 6.2 litros. Tuve la oportunidad de verlo en el Sema Show en Las Vegas, Nevada, hace dos años, y la verdad es que yo le vi demasiadas piezas de plástico para hacer un motorzote V8. Ya veremos qué es lo que pasa con él a mediano plazo, y siendo alguna creo yo que lo vamos a ver en México, aunque sea como edición limitada. Y otro de los vehículos que creo yo la gente está esperando, y todavía no está abiertamente dicho por la marca, pero naturalmente creo que lo vamos a ver porque ya se está tropicalizando en México, es el Golf de octava generación. Yo creo que lo van a traer como GTI, o probablemente como Golf R, no lo sabemos todavía. GTI ya se han visto cerca de Puebla con este tema de la tropicalización, ya se ve como algunos andan en las carreteras, entonces yo creo que naturalmente lo van a traer. ¿El problema cuál es? El tema del precio. Recordemos que S3 anda sobre 960 mil pesos, más los extras que le quieras poner. GTI, el último que salió con este kit Otinger, costaba 670 y no se vendió tanto, entonces ya veremos si GTI lo llegan a traer en 800 o 900 mil pesos. Creo yo que GTI es un producto de nicho, es un producto que la gente quiere, quiere manejar, quiere comprar, pero ya veremos cuántas personas lo pueden pagar, porque GTI se dejó de hacer en la planta de Volkswagen de Puebla y ya se trae directamente de Europa. Entonces ya veremos el tema de precios, por ahí también se habla de posiblemente un ID Bus, que también lo hemos visto en el territorio mexicano ya tropicalizándose, pero ese yo la verdad es que no lo veo, no lo veo para el 2023. Ya veremos en este caso si Volkswagen nos sorprende, al menos para Norteamérica y después baja México. Recordemos también que la última Kombi que se vendió por ahí de 2002, si no mal recuerdo, se vendió arriba de 800 mil pesos. Entonces no les sorprenda que por un ID Bus pidan alrededor de 2 millones de pesos y haya quien los pague. Así que bueno, esto es lo que yo veo para este año. Naturalmente va a haber algunos lanzamientos, sorpresa, algunos lanzamientos que la gente no imagina, así como en su momento fue el caso de Suzuki Jimny, que nadie lo pensaba, muchos decían que iba a venir, pero no había información confirmada y de repente, ¡pum! Ahí está el coche, ¿no? Así que bueno, espero que sea un gran año para todos, espero que sea un gran año para usted y para mí y naturalmente en Refaccionaria Pimsa pues vamos a seguir creciendo como una empresa 100% mexicana. No se pierda de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, también andamos por ahí en Twitter y en algunos otros canales, denos like, suscríbase, es completamente gratis. Vamos a seguir teniendo capacitaciones, promociones y mucho más. Yo soy Ricardo Guzmán y si la vida lo permite, señores, ¿por qué no? Nos vemos en la próxima. Y recuerden amigos, suscríbanse al canal de Refaccionaria Pimsa y reciban las notificaciones de los últimos videos.